Estamos cargando a muchos jugadores de minutos en los partidos, por lo tanto, los entrenamientos también hay que darles relevos y hay que controlar un poco la intensidad porque si no, pues llegarían al siguiente partido muy cansados. ¿Qué os vais a encontrar en Frenlabrada? Bueno, pues un equipo que a nivel ofensivo es muy bueno, que tiene jugadores francamente buenos en uno contra uno y con buenos tiradores también y que para tener opciones de ganar allí, desde luego tenemos que estar muy bien a nivel defensivo porque sí que creo que a nivel ofensivo vamos a ser capaces de anotar puntos, pero yo creo que jugar a un intercambio de canastas en su campo sería un suicidio y tenemos que estar duros a nivel defensivo. Ellos han hecho además un equipo, bueno, pues similar al nuestro en cuanto a que han sumado gente de mucha experiencia como Cabezas Montañez y Andy Panko y desde luego si no salimos fuertes desde el principio ellos van a aprovechar esa ventaja. La semana pasada, Rafa, decías que con el tema del juego exterior, que había bajas, había jugadores que tenían que dar un paso adelante, por ejemplo, Fran Pilepich y tal. ¿Crees que ha dado ese paso adelante contra Kai y contra Hedevita? Bueno, lo de Fran Pilepich lo dijisteis vosotros. Yo dije que tenían que dar un paso adelante varios jugadores y Fran era uno de ellos, pero vamos, es que es lo que tiene que ocurrir siempre que tienes bajas, sean exteriores o interiores, entonces la gente que está sana es la que tiene que aportar, no queda otra. Y Fran, bueno, pues el día del Kai no estuvo demasiado acertado, pero el día de Hedevita estoy contento con su aportación. ¿Con Carmichael? Digo, porque el rum-rum ese que está en el ambiente, en el entorno de León, ¿no se te molesta mucho si le llega al jugador? Bueno, no me molesta, lo veo lógico, ¿no? Si el día del Kai no llega a 6 minutos y el día de Hedevita, bueno, ya estuvo en 10 minutos, es normal que la gente se lo cuestione, ¿no? Bueno, pues poco a poco estamos intentando ir metiéndole más, ha sido, como digo, ha jugado más minutos el día del Che de Vita que el del Kai Zaragoza y creo que a mejor nivel, él está aportando intensidad, que es lo que buscamos de él, está intentando hacer lo que le pedimos, pero, bueno, todavía le falta tiempo para darnos lo que necesitamos de él. ¿Su déficit qué es táctico? Bueno, su déficit es de tiempo, al final, como digo, es su primera experiencia profesional, yo creo que el juego universitario es totalmente diferente, su estatus dentro del equipo en el que él estaba era totalmente distinto al que tiene aquí y creo que se tiene que adaptar a eso y para eso hace falta tiempo y más entrenamientos y mejores entrenamientos.